Renata tiene ocho años y padece neuroblastoma, un tipo de cáncer que le detectaron hace seis años. Así es, señora preciosa. Aunque el pronóstico es complicado, Renata y sus papás están luchando por salir adelante. La buena noticia es que no están solos y que juntos podemos hacer el milagro. Bienvenidos todos nuestros invitados a la hora del té. Buenos días, familia de Sale el Sol. En esta área, las niñas juegan todos los días y quiero presentárselas. Renata, su hermanita Mariana, sus papás también nos van a acompañar al rato. La idea es conectarnos en este instante con el sentimiento de solidaridad que nos une aquí en Sale el Sol. Pero antes, Renata, preséntanos a tu bebé, por favor. Se llama Ella. Una niña muy tranquilita, ¿verdad? Me contabas que le da su mamila por las noches. Sí. Eso es. Y Majo. Sí. También una bebé muy tranquila. Tómate, Majo. No, no. Es para nosotras, ¿verdad? Lo voy a servir té para todas, niñas. Poquito, poquito, poquito y comenzamos. Hay que contarles que Renata en este momento vive una situación complicada y junto con ella, ustedes, que le dan fuerza todos los días. ¿Cuál es la situación? Bueno, actualmente Renata se encuentra bien. Ya la han tratado del tumor que le regresó a la cabeza y a la mandíbula. Y ahorita acaba de salir de su primer quimioterapia que le dimos aquí. Y bueno, ahorita está recuperándose de la semana pasada que estuvo en el hospital. La única esperanza de cura en este momento se encuentra en Barcelona, España. Un tratamiento de inmunoterapia que cuesta 10 millones de pesos. Efectivamente, ha sido bastante difícil. Me siento nervioso. Como has visto la campaña, es mucho lo que nos falta. Y pues así, así despierto todos los días. Mientras tanto, Renata juega y sueña en convertirse algún día en una gran doctora. ¿Qué significan estas fotografías? Bueno, son tres fotografías que las pusimos precisamente porque tenemos que llegar a hacer todo esto. Y siempre nos preguntan que cómo fue nuestra boda, que por qué ellas no estuvieron. Y pues bueno, ya les dijimos que nos vamos a volver a casar. Esta es la foto de ustedes en la boda y las niñas estarán en la próxima boda. En la próxima boda y van a ser las invitadas de lujo. Renata, ¿quiere hacer TikTok? Vamos a hacer TikTok. Papá, ¿listo? Nos hace la seña. De codito, de codito me despido. Gracias por todo. Gracias familia. Gracias a ustedes por estar allí. Aquí les dejamos redes sociales, donadora, todas las maneras de apoyar. Tu aporte cuenta, chiquitito o grande, siempre hace la diferencia. Nos reencontramos pronto.